Aquí en Realidades nuevamente le damos la bienvenida al doctor Jorge Cabel de Indecopi quien está muy bien acompañado en una interesante nota con Geraldine Pinedo, también de Indecopi. Desde esta semana y las siguientes aquí en Realidades nuevamente tendremos información de primera mano desde esta institución importante de nuestro estado y en nuestra ciudad para que ustedes sepan las actividades que ellos vienen desarrollando, lo que va ocurriendo y las posibilidades que tienen ustedes para contactarse, de repente hacer una queja, una denuncia, etc. Adelante Jorge, adelante Geraldine. Gracias por el pase Lucho, nos encontramos con el doctor Jorge Luis Cabel Villarroel, él es jefe de Indecopi Huaraz y le vamos a hacer unas cuantas preguntas. Buenas tardes doctor Jorge Luis. Buenas tardes, muchas gracias Geraldine. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los principales derechos del consumidor? Sí Geraldine, mira, los principales derechos del consumidor son, en primer lugar, el derecho a la información. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el consumidor tiene el derecho de ser informado de manera relevante de las principales características de los servicios o de los productos. Esto antes de escoger un servicio o un producto o durante el disfrute del servicio o del producto para efectos de que el consumidor pueda realizar una acertada elección entre un producto y otro, entre un servicio y otro. En segundo lugar, el derecho a la idoneidad, el derecho a recibir productos en buen estado y a recibir servicios de manera dirigente, de una manera buena. También el otro tercer y gran derecho del consumidor es el derecho a reclamar. Todos nosotros los consumidores tenemos derecho a realizar reclamos con el plazo de 30 días hábiles para que el proveedor pueda responder nuestras reclamaciones de edad. Entiendo. ¿Indecopi, doctor, es competente para temas de bioseguridad en épocas de pandemia? Esa es una pregunta que siempre nos la hacen en Indecopi. No es competente para verificar protocolos de bioseguridad de manera general. ¿Por qué? Porque la norma le asigna estas fiscalizaciones al sector salud y a las municipalidades respectivas. Por ejemplo, en el tema de restaurantes, la bioseguridad, en el tema de transporte urbano, la bioseguridad es controlada también por el organismo municipal, dependiendo de la vía. En el ámbito provincial, el organismo municipal y en el ámbito interprovincial, es decir, de una provincia a otra, la dirección regional de transportes y comunicaciones, conjuntamente con las autoridades de salud correspondientes. Entonces, Indecopi no ve esos temas, ve información e idoneidad de los servicios solamente. Y ya que comenta el tema de transporte urbano, ¿qué cosa debe saber un consumidor que viaja en transporte urbano o interprovincial? Un consumidor que viaje en cualquier tipo de transporte, en principio debe saber que tiene el derecho a ser informado. Es decir, que le deben informar de manera clara, por ejemplo, en transporte interurbano, en las combis, en las pústeres, cuánto está el pasaje. La lista de precios es un elemento importante que debe existir en cada unidad vehicular en el tema interurbano. En segundo lugar, el consumidor tiene derecho a tener buen trato por parte de los cobradores, los ayudantes, los choferes del transporte interurbano. Si es que hay un maltrato hacia cualquier consumidor, el consumidor tiene derecho a reclamar. Y también, y muy importante tomar en cuenta, que los consumidores tenemos derecho a reclamar inclusive en el trayecto del viaje, porque hay un número telefónico en la cabina del pasajero o al ingresar en la puerta del ómnibus interprovincial, que es un número para reclamaciones. Cuando sucede cualquier percance, podemos llamar a este número que debería estar habilitado a manera de un libro de reclamación. Entiendo. Y si en el ejemplo se subieron los precios en dicha combi, ¿Indecopy puede regular dichos precios? Nosotros no podemos regular precios. No somos un ente que señale precios máximos o precios mínimos para un servicio. Eso lo prohíbe la constitución política. Pero lo que sí hacemos es velar por la idoneidad y la información que se le brinde a los consumidores, que es indispensable en todos los sectores del mercado de origen. Entiendo. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Solamente para señalar que el Indecopy atiende en el 987-185-136, 987-185-136, o de martes y jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en Avenida Agustín Camarra, 671, en Guadalajara. Muchas gracias. Amigos, hemos llegado al final de Realidades. Creo que hemos tenido un programa bastante más que interesante. Así es que esperamos que para la próxima semana podamos seguir colmando esa expectativa de tener algo interesante que mostrar, pero que realmente cale en ustedes. Así es que cuídense mucho. Vamos a seguir expectante al ruido político de la semana. Y por supuesto, ya sabemos que el escenario político regional se viene calentando por el tema de lo que viene, las elecciones primarias para las elecciones del próximo año. Se está dando bastante sobre esto. Ya veremos en el momento en el que hablaremos sobre estas cosas. Por ahora, el destino país es lo importante. A ver si reflexionamos un poco sobre estas cosas y dejamos de estar tan separados y de preocuparnos en elementos distractivos que nos están llevando a simplemente no ser objetivos con lo que realmente ocurre en nuestro país. Cuídense bastante. Que tengan una excelente semana. Cuídense.